Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de vuelta de jueguitos Bueno, hoy vamos a jugar el juego de Amon As El juego que está volviendo a remodel como siempre De la aventación de la lectura de este año Y vamos a ver que nos toca Ya había jugado una partida antes, así que no se preocupen Ok, nos toca ser tripulantes Cosas que no me gustan tanto porque o sea No, o sea, muy difícil A ver, vamos a ver Esto acá Y en ese valería no confío, eh Ok, vamos a mirar el mapa CO2 Vamos a electricizar Y espero que no nos maten Ah, miren, ya lo terminamos Oh, miren, creo que vamos a ganar bastante fácil Bueno, si no saben de qué se trata este juego Este juego se trata de qué hay Personas en la nave Bueno, qué hay, 10 O las personas que hay en la nave Que Que Se necesitan un mínimo de 4 personas Para empezar a jugar Y bueno Yo jugué antes de una partida Así que por eso estoy jugando bien Eh Se trata de que hay personas en la nave Que son inocentes Como a mí me tocó Se dedican a hacer las tareas Bueno, las tareas Y bueno Lo que pasa es que Uno o dos o tres impostores de máximo Eh Tiene que matar a todos Y en un momento Eh Si viste a alguien Como muerto No sé Te aparece un cosito de este Que es report Pero yo no puedo O si no, también puedes venir a la sala de emergencia Y usar Pero no Yo no quiero molestar Eh, a ver Vamos a ver Y bueno Y bueno Y si sos Y bueno Si sos tripulante Tenés que O ven Ahí Y bueno Y si sos tripulante Tenés que demostrar tu inocencia Para Que no creen Que sos el impostor Y si sos el impostor Vos Bueno Pues vas a tener que matar A las personas Sabotear la nave Y también Y también Y también Vas a tener que Eh Fingir con Cómo que eres uno de los de la nave Bueno A ver Vamos a darle a skip Para no votar Vamos a leer lo que dice Wee Nada ¿Quién fue? Y nadie Amigo Mira Alguien se salió de la partida Fue Calceto ¿Verdad? Yo Yo fui Ah ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ok Bueno Miren Calceto se salió del servidor Bueno Del juego No sé Y Miren Yo ya voté Espero que no me voten a mí ¿Qué hecho? Vamos a hacer un corte Para que no se les haga largo esto Bueno chicos Aquí ya se está terminando el voto Y bueno También una cosa que les quiero contar Es que Es que También Lo que podés Uy Todos votaron a A Rodríguez Ven que en el final de la votación Te sale quien te votó Bueno Eh Yo no voté a nada A mí nadie ¿Era el impostor? ¿Rodríguez era el impostor? Ah no No era el impostor Pensé que sí Eh Vamos a ir aquí Donde estaba A ver Estoy Ah mira este coso Uy Me encanta Me encanta Me encanta Uy Vamos 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 Destruye 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 Hay que destruir 20 de esto Porque vi varios videos Que destruían 20 Vamos 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 Bien Tarea completa Me encantó Esa Esa tarea La de mis favoritas A ver Vamos a abrir el mapa A ver CO2 A ver Espera que la completemos Si ganamos Estamos locos A ver Esta tarea A mí esta tarea La conozco Esta tarea es bastante fácil La verdad A ver Así Así Sí Este es el CO2 Ahí está Vamos a ver Está A navegación Mira No solamente nos quedan dos tareas Y ya está A ver Vamos a navegación Es aquí Donde manejan la nave Eh Fue más fácil esa tarea Ok Ahora vamos a seguridad Bien Aquí nos podemos ver nosotros Por eso Es que el mapa Bastante No puede ser Uno tocó la alarma Ah Ok Bueno Va a empezar la votación Miren Hay uno que se llama Como Pipe Yo me llamo Valero Eh Tebo Tu marido Que dicen Mactel Yo no fui Wibi Bueno Estos que ya Son muy tigres Simplemente Mire Febo Se salió Así que quedamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Personas Quedamos Si el impostor Mata Espera A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cinco El impostor Tiene que matar Entonces a cinco Personas Para que Para que Perlamos Mira A ver Vamos a ver Eh Vamos a saltarnos Esta maldita votación Para que no se les haga Bueno Tan aburrido De verdad Que la verdad Que me está gustando Grabar a monas Porque no he tenido La oportunidad De grabarlo Porque Lo quería jugar En la computadora Y bueno Todos votaron A yo no fui Lo quería grabar En la computadora Pero No, no podía Y bueno Lo tenía que grabar En el celular Yo no fui Was not the impostor Un impostor restante Yo no fui No era el impostor Ok Quedan cinco personas El impostor Tienen que matar A cuatro Entonces para que Bueno Gane ¿No? A ver Segurity Estoraje Estoraje Enseguridades A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí no quiero ir Perdonen si estoy jugando Todo con el mapa Pero es que A ver Estamos en el mapa De la nave Tiskel Miren vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Que no me maten El blanco era el impostor ¿Vieron esa animación Tan Tan agresiva? Bueno Esas animaciones Me encantan Será completa Ya estimo Todas las tareas Y Ah Miren Y Y que Si te aparece Esa pantallita Mi Es porque Perdiste Bueno Miren Aquí Simón Que dicen Fue el blanco Fue el blanco Si fue el blanco Fue el blanco Pero lo peor es que Aquí no puedes votar Son fantomas Pero Si Puedes escribir Pero te van a leer Las personas que están vivas Que están vivas Pero si te van a leer Las personas que estén muertas Es el blanco Vamos a poner Es el blanco Yo Yo casi nunca hablo En una partida De Among Us Porque De Among Us Como Minecraft Es el blanco Yo nunca Hablo Casi nunca Hablo En una partida De Among Us Porque Me pueden Me pueden descubrir Siento eso Ok Todos votaron a todos Todos votaron a Pipe A Turnado No No sé qué Estoy Nadie fue proyectado Empate Yo no fui Se salió del fuego Del fuego Dije Miren Todos somos fantasmas Hola Y no hay más tareas No hay más tareas Verdad Ok Solo nos queda No me di cuenta Encima que te podías Miren Estas alcantarillas Solo se pueden meter Los impostores No los Tripulantes Ah Pero que pesados Que son con esto Ok Bueno Mejor nos vamos a salir Porque esta partida No termina nunca Bueno Técnicamente gané Pero no Miren Soy de color rosa Es aquí la velocidad Ok A ver Vamos a irnos a la computadora Que es customizarnos Vamos a ver Hat Miren Ya tenés todos Y este me parece muy interesante Perdón No me gusta No me gusta A ver No 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 Si 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 Me gusta Me gusta Me gusta Está bueno este Uy justo me lo elegí encima A ver Impostor Impostor Ah Me tocó de vuelta Tripulante Ok No pasó nada Quiero hasta que sea impostor A ver Quiero hasta que sea impostor Que dije Ok bueno Vamos a irnos A navegación Mira Hay dos en electricidad Navegación Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Ah el cosito Dale 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 Hay que salvarlos a todos Eh Seis Cinco Cuatro Cero ¿Qué? Me pilló Me Me pillaron Un golpe Me empujaron al suelo Y me Y me mataron De un tiro O sea Una pistola Que rara esa muerte Esa muerte nunca la vi Que la votación Con Free Fire Hay uno que se llama Free Fire Es fanático del Free Fire ¿Por qué están rojos esto? No entiendo Pregúnteme Es raro que se vean esos rojos No No Hay proyectado Empate Dios mío Bueno no sé si empate A ver Un impostor Por lo menos ya sé Quien es el impostor Que también de color Bueno Bueno chicos También lo que les quiero contar Es que también podés Es que vos también podés Hacer las tareas Mientras estás aquí Mientras estás No me sale Estás Estás en fantasma Puedes ayudar a las personas Pero si sos impostor Bueno ya fue Y lo mejor es que podés atravesar Eso es lo que más me da gracia Que me dicen que Aquí Aquí lo hace Oita ya lo arreglaron De suerte Ah me están marriendo tanto Estas tareas Que te dicen acá para allá Mira esta tarea me encanta Esa es una de mis favoritos Me está Ok Bien 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 sí 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 Ah no me jodas Y ahora son tres personas Ok Me voy a cambiar de sombrero Mientras Hat Mira el gorrito de cumpleaños Me gusta Pero Me refiero una Que de Halloween Sí este 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 Porque se está acercando Halloween Y eso Sí No se olviden de Halloween Que dije Bueno Eh Uno se fue del juego Qué mal A ver Free Fire No Todos están yendo del juego Pero yo me voy a ir Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Llevamos 10 minutos 10 minutos llevamos Creo que el video dure más o menos Unos 14 minutos Bueno Lo que tenga que durarlo Porque este juego es muy entretenido El haberlo subido a videos de creepypasta De que Siempre al final te decían Esta es una historia inventada Y yo siempre me asustaba todo Y al final le decían Ah Menó mal No bueno Eso es lo último No sé Miren ya somos 10 personas Miren Vamos 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 a correr así Ok Ok Ah ¿Por qué se me le toca Serte un tripulante? Among Us Ya ganamos Tan rápido ganamos Esto es más raro Que ganemos tan rápido Ok Voila Bien Bien Pero ganamos del toque Al toque ganamos Hace un clic y ya ganamos Yo pensé que había perdido Pero Ganamos Qué raro Ganamos Ah Y se salieron todos del juego ¿Vio otro? Ah Me robaron los colores Yo quería hacer una calabaza Ah Ahí está Ahí está Muy verde Miren lo que voy a hacer Voy a hacer una manzana verde Quiero la plantita Porque bien vio que se ponen una plantita Ahí está Soy una manzana verde amigo Soy una manzana verde Soy una manzanica verde Después Después saben el nombre que me voy a poner Branzana me voy a poner Sí porque yo vi videos de grab Y que jugaban Among Us Y se ponía granzana Y yo bueno Lo saqué de ahí Y bueno El impostó El impostó El impostó Lo, 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 lo Que la La anterior la ganamos al toque Al toque la ganamos Al toque Al toque Porque siempre tienen que ser 10 personas Y no 4 que es lo mínimo Y qué estoy diciendo Joder Cray white Ok no pasa nada Y un impostor Solo Así que no está Bueno Ustedes se imaginan Que esta también la ganamos A la primera Bueno chicos Esta va a ser la última partida Que vamos a hacer Y yo no sé Por qué estoy diciendo mucho Sin la palabra esa A ver Qué pesado Que soy con esto Miren Ya mataron a Valen Que no soy yo ese Yo soy el Valero Ese del verde clarito Verle el Bueno Verle agüita Verle limón No sé cómo decirlo Todos votaron a Free Fire Yo no voto nada Solo voto Skipping Para no Que no se Free Fire Was not the impostor El Free Fire No era el impostor Valero Valero Miren Ese tiene el de La peste negra Una enfermedad Ah Ok Si Definitivamente Esta va a ser la última partida Porque si en la otra Tocan tanto la alarma Nada No juego A ver Skip Vamos a ver El impostor El impostor No puedo votar más Nadie fue Eyectado O sea O sea Afinado No sé cómo decirlo Sacado Sacado De la nave Ok El coseito ese Que tiene De la peste negra Se fue Vamos a ver Ok chicos Ok chicos Hasta aquí lo dejamos Espero que les haya gustado Porque ya estoy muy harto Y que Pagan todas las alarmas Bueno Espero que les haya gustado Esto con Una Bueno Espero que les haya gustado Esto de Amon Y chao Chao Mira aquí está el gradón Que mújulo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.